Estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, tiempo en el que reflexionamos sobre la reparación de nuestras faltas, la gran misericordia de Cristo y las doce promesas que Él le pidió a Santa Margarita María de Alacoque enseñar a los fieles. El Sagrado Corazón de Jesús tiene símbolos que precisamente nos ayudan a recordar el sacrificio de Cristo por amor a nosotros y para nuestra salvación. Estos son sus significados. La cruz es el símbolo cristiano por excelencia, no solo es la muestra más grande de sacrificio del mundo, también es del amor de Dios. Es en una cruz donde Cristo dio su vida para nuestra salvación. Las llamas también nos enseñan sobre el amor de Cristo, que es un fuego que arde y purifica nuestras almas, las transforma para que sean santas. La corona de espinas nos recuerda el dolor y la agonía que Cristo sufrió dentro de su pasión. Sin embargo, también nos recuerda que Jesús es nuestro Rey. La llaga y la sangre, ocasionado por la lanza que el soldado romano clavó en el costado de Cristo. Esta herida derrama sangre y agua, que son símbolo de nuestra redención, que se nos es dada por su muerte. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.